¿Y qué me dice la número 2? Esa es la más clásica de todas, las famosas listas. Ya, 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 ya. ¿Qué es lo que es, banda? Ay, esa boca ancha, te arreglaste los dientes. Dímelo a la carta guancho. ¿Qué es lo que es? Los reeros crudes nuevos este año, papalito para formar la demencia. ¿Qué es lo que damos, loco? Eh, eh, eh. Pues bueno, nosotros quedamos en el D. Ah, en el D. Capaz le pusieron de primero en esa lista, mira. Ah, no, el tercero, el tercero. ¿Será eso? Bueno, en la mitad puede ser eso. Ah, capaz y al final, porque lo bueno siempre se hace esperar. Es como así, mo. ¿No estamos juntos? Eh, eh, bueno, ya tocó el timbre, Fren, así que nos vemos. Dale, dale, dale. Es como así, mo. Queda en el A. No, oye, en vacaciones, man, este man se metió. Qué borrachera. Tú tenías que ver todo lo que estaba en la playa. Dígame, no te acuerdas ahora. No te acuerdas ahora. No te acuerdas ahora. Te acuerdas ahora. Te quedaste con Cintia. Niños, pórtense bien. Porque el que se porta más se queda conmigo en el recreo. Está bien. , ¡eh! ¡Ay pues! ¡Ay pues! ¿Quién quería que estés en ese salón? Yo no quería estar en ese salón. Ni que los rejos cruz, ni que puro hombre. No hay una sola guía y está bocacha y fea. ¿Quién quería estar en ese salón? Capaz y el aire ni sirve. ¿Quién salón porque me tocó a mí? ¡Ese salón se está pretty! ¡Ese salón que va a estar pretty! ¡Rantangueales! ¡Ese salón que es! ¡Es para allá! ¿Que son para bandalitos para este año o qué? ¡Hola! 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 ¡Prrr! ¡Ese va! ¡Sí! ¡Ese parece a mí! Mira, aquí hay un puesto al lado mío. Dice que nos vamos a conocer muy bien. ¡Ay! ¿Me vas a decir que tan nunca te ha pasado? ¡Que todo tu frente compro! Los renes quedaron juntos en un salón y a ti te tocó en otro salón diferente con todos los paquetones de la escuela.